Es evidente que este tipo de política muchas veces tiene una serie de necesidades, necesidad de anticipar el cambio, el que China hace muy bien en realidad, poder hacer no solamente forecasting, previsión, es evidente que la política necesita capacitación, una medida que funciona hoy, no he dicho que va a funcionar en 10 años, entonces todo un sistema de Sancentros, que prevé la fusura de alguna política, y otras cosas. A mí, por cerrar, porque no puedo ir siguiendo a hablar, no es que como italiano me gustaría mucho porque mi madre sería muy contenta, se habla mucho, que me permiten simplemente de indicar alguna, como ejemplo, alguna consideración que podemos derivar de la experiencia pasada, por saber que funcionaba, es decir, not to do. Y soy solamente un ejemplo, porque es un trabajo que se debe hacer, y como decía el ministro, se debe hacer creando mesa cerca de la cual diferentes actores se deben juntar por compartir un sabio que no está codificado en un solo autor. Antes de todo, en muchos casos la política industrial en el pasado tenía como objetivo de compensar. La FIME soy handicapada, entonces le damos una compensación de manera que pueden comportarse con el resto de las empresas. Esta lógica no ha funcionado. En muchos casos mi país, por ejemplo, ha creado una lógica de asistencia, sobre todo en el sur de Italia, en lo cual los empresarios no sabían qué hacer con este dinero, no hacían inversión, si hacían inversión y producían la misma maquinaria que ya tenían porque no sabían que había nueva maquinaria y otras cosas. En verdad, creo que es muy importante leer en la dirección que decía el ministro, de identificar cuáles son los assets, la ventaja comparativa. Claro, Chile ya con el trabajo de hace algún año identificó cuatro clúster, pero creo que el trabajo ahora se debe hacer mucho más fino, no simplemente el clúster del vino, el clúster de la floresta, el clúster del salmón y el clúster del comer. Se debe ir mucho más fino a comprender de esto. Dos, la estrategia. Si hace mucha resistencia sobre el marco del feno. Esto es una cosa que yo intentaba muchas veces explicarle a mi madre, pero creo que aquí debemos poner mucho más de acento, es una necesidad de coordenar los actores, público y privado. Esto es cómpito de la política también. ¿Y por qué? Porque es verdad que el tiempo corre tan rápido que los actores no tienen tal vez la capacidad de hacer esta coordinación. Debo cambiar producto, el ciclo de vida de mi producto es tan corto que la sola cosa que puedo hacer es descentralizar la decisión a otro actor, a un proveedor, a un consumidor. Entonces esta coordinación no se hace. Y necesita probablemente una intervención pública en este caso. Otra razón por la cual es necesaria que más y más las empresas se especializan en una parte del proceso productivo que está llamada Academia Global de Europa, que significa que en lugar de haber un grande techo donde ponemos toda la maquinaria, hay pequeño techo por cada maquinaria o diferente garaje de lo cual ponemos la maquinaria. Esta coordinación no la asegura más la autoridad de la empresa. Entonces se debe asegurar con otro mecanismo. Otro punto importante me parece la unidad de análisis de la política industrial. Siempre hemos considerado que era la empresa. Pero cuando hablamos del sistema productivo, nos tomamos en cuenta que las empresas son un porcento muy bajo. Por ejemplo, si decidimos intervenir sobre la empresa tomando en cuenta los proveedores que trabajan más del 40 o 50 por ciento por unas sobreempresas o no. Es decir, tomando en cuenta cómo intervenimos. Toda la herramienta que tenemos en una necesidad tradicional, soy por ayudar financieramente dando el sustento a una empresa. Aquí debemos modificar unidad de análisis de intervención y considerar el sistema de empresas. Tal vez la región, como decía el registro, todo el mundo entiende que la misma empresa, con el mismo maquinaria, con la misma gente, en Santiago, en el deserto del Sahara, tiene una actividad diferente. Porque los factores externos afectan muchísimo la capacidad reproductiva. Y las herramientas. En muchos casos vamos siguiendo a pensar en términos de subsidio. Pero mucho éxito fue realizado en caso de desarrollo industrial. No porque la empresa diseñó subsidio. ¿Por qué la empresa diseñó servicios de la universidad? Servicio de consultoría en el budget, por hacer el pago, por organizarse. Una sorta de alfabetización que se creó. Esto no soy distorsivo del país. ¿Por qué no lo hacemos? Esto, por ejemplo, en las inversiones, en lugar que los subsidios. Sirven a crear un ambiente mucho más o igualmente que una buena regulación, una buena certificación administrativa. La infraestructura y la logística en Latinoamérica contan ocho veces más que la tarifa a arancelar. Y nosotros discutimos solamente cuando hablamos de logística. En Latinoamérica, el continente que produce commodities, es a ese producto que por kilo tiene un bajo valor. Producto fresco que se le importa rápido, si no muere. Y cerca del mercado global mundial importante, como Estados Unidos y Europa, que piden el just in time. ¿Por qué pensar solamente en términos de subsidio y no pensar en términos de inversiones en logística, por ejemplo? Y al final, me concluo aquí, la política industrial en muchos casos es considerada como una política que se hace en el centro y que debe ser de todo el país. En mi país, este tipo de logística ha producido una cosa que hemos llamado catedrales en el desierto. Es decir, empresas grandes, muchas veces petroquímica, que no han anunciado ni nada. Porque la competencia que se han creado era el sector de la construcción, había gente que sabía hacer muro de casas, o ingeniero que utilizaba una válvula por crear un alevaje de colegios. Pero los piores de ese tipo de empresas fueron muy limitadas. Una decisión central, sin saber cuál era el valor o la potencialidad en zona local, hecha con el Estado que pretende de saber, es que, en verdad, no saben. Entonces, debes mal. El saber es asimétrico, lo sabemos. Muchos autores tienen un pedacito de saber. El problema de intervención de arriba abajo, pretendiendo de haber un conocimiento global, muchas veces no funciona. El que necesita es crear mesa en la que pasa a los sindicatos, los empresarios, la autoridad local, el Estado central. Y en discutir, antes de todo, tener una visión, y después atorlarse. Soy solamente ejemplo de una construcción de política industrial nueva, donde se viene esto del nuevo tipo. Y ahora vamos a trabajar más y más en esta dirección. Entonces, una cosa que nosotros hacemos, si no lo hacemos, los fenómenos de separación entre un elite, el pueblo, por definirlo de manera muy sencilla, van a multiplicarse más y más. Porque los retos de la economía mundial, eso hay evidente, el tema de la productividad, el tema de este proceso que ha creado la expectativa, que se está calmando en dos extensiones, está aquí. Si decidimos terminarlo, por supuesto, vamos a enfrentar situaciones muy complicadas, desde el punto de vista económico, social, incluido, público. Creo que no vale la pena decir que no hablo a venir. Gracias. 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 Gracias.